Carrica Automóviles En Boulevard Antigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom Yo, viste que no soy Yo soy nuevito Para, ¿nuevito en qué? Soy nuevito Desde el lugar de mostrador Haciendo las primeras armas en esta faceta Totalmente Y bueno Yo siempre estuve Al lado de que La responsabilidad absoluta De muchas cosas Que pasan en fútbol uruguayo Es por parte de los directivos Comparto Que no se nos cada vez es una idea Que nos dejamos avasallar Por cualquier cosa Que increíblemente A pesar de que Salvo excepciones Los capitales no son nuestros No somos capaces De De enfrentar Ni pararnos para defender Realmente Los valores Que Que tiene que tener Cada institución Algo raro Porque yo estoy convencido Que Acá hubo paro hasta de Hubo huelga hasta de Contrabandista El salto Me acuerdo una vez Y la situación Que está viviendo hoy El fútbol uruguayo Es Crítica Entonces Este Creo que fue una Muy positiva Porque Pudimos Desarrollar Un montón De cosas Que Son inviables Y por primera vez Estamos tratando De dejar de ser un grupo De personas Que Que miran Sacar ventaja Entre sí Y no mirar El bien común Perfecto Perfecto Este Es bien claro Este Jamás se van a poner De acuerdo Por eso son tan débiles Los directivos Para tomar Medidas Como estas cosas Que están pasando Con los empresarios De fútbol Claro Claro Este Creo que Hemos tenido Una buena recepción Creo que Mucha gente Uno tiene años Muchos años Vestuarios Y sabe Cuando les llegan No llegan las cosas Este Y creo que Nos vamos a poner Este Las pilas todos Para poder Estrancar esta rueda Que está empantanada Para no dejarnos Avasallar más Por los empresarios Por no A ver Por no dejarnos Por los gremios Y por el gobierno La idea es esa Es decir Hay cosas que son Que no la entienden En otra parte del mundo Como que la policía No puede entrar a la cancha Que los espectáculos No lo pueden Armar las instituciones Que son las dueñas Del espectáculo Un montón de cosas Que son tan onerosas Para un fútbol tan pobre Es como que Un día Hace No mucho más De 15 días Es un partido Fue un profesional De primera división Se venían 7 entradas Y había 45 guardias Entre policías Ese fue Ese fue el partido Del tanque con plaza Totalmente Acá Que se jugó Acá Vos sabés Seguro en eludulio Varela Freddy Varela Los otros días Me lo dijo Vos sabés que yo tenía La información Carlos Y no quise decirlo Para confirmarlo bien Porque a mí me llamaba La atención 7 entradas Atente muchachos 7 entradas En un partido De primera división 7 Y bueno Y 45 guardias De seguridad Entonces No hay una realidad Hay que hablar Con la realidad Esto es como el alcohólico Perdónenme Si alguno todo Hasta que no sabe Que está enfermo No se va a recuperar más Claro Y creo que ayer En la reunión No dimos cuenta Que estamos todos enfermos O sea Por lo menos me quedo Con algo positivo De lo que vos estás diciendo Seguramente hubo Una especie de autocrítica Por lo que vos estás charlando Totalmente De distintos sectores De los clubes Diciendo muchachos Hemos sido responsables De esto Somos conscientes De la patología Que tenemos Empecemos A tomar las acciones Correctivas Para mejorarla Los únicos responsables Los equipos Totalmente Somos responsables Nosotros Porque nos dejamos Claro Dejar Avasallar Que nos roben los jugadores Que los gremios Marquen la línea Que no somos dueños de nada Y sin embargo Un espectáculo Para montar un espectáculo Por decirte Un portero Un encargado De puerta Gana casi el doble Trabajando Dos fines de semana Casi gana el doble Que un juego profesional Hemos llegado A un extremo Que Que no se puede tolerar más Claro Pero tampoco Podemos Porque tenemos Que ser dedicados Y saber Que hay fuente De trabajo Que nosotros No podemos Avasallar Lo que está firmado Claro Entonces bueno Estamos buscando Nos estamos reuniendo A ver cómo Solucionamos Y cómo salimos De la situación Tan crítica Y bueno Se planteó Hablar con el presidente De la república Que fue Que metió Un decretazo Bueno Metió tantos decretazos Que Tiene que entender Cuál es la situación De una de las mayores Industrias En Chimente Hay una realidad Carlos A ver Este decreto Que en su momento Generó El propio poder ejecutivo Mejoró En cuanto al tema Seguridad Pero que generó Que si ya había Poco público En la tribuna Prácticamente no hubiera nada Este es un ejemplo Claro De las siete entradas Que se venden En un partido El torneo a apertura El torneo a apertura Carlos Que finalizó Fue totalmente A pérdida Totalmente Estamos hablando De que nosotros Perdimos 90 mil pesos El partido con Feni en Colonia ¿Por qué? O sea Vos jugaste con Feni en Colonia Y tuviste que pagar 90 mil pesos Claro Para poder jugar Te explico por qué Hay cosas que son Racionales Hablamos Del sentido común Es el más común De los sentidos Muchas veces Es el menos común De los sentidos Es el menos común Claro Está bien Pero yo creo Que también Se puede tomar Por el otro lado Sí, claro Pero nadie lo toma Es verdad Lo que te voy a decir Pero yo lo tomo Por el otro lado No, te estaba diciendo Porque me acuerdo Que salió el sol Un día precioso Pero el interior Es totalmente diferente A lo que es la capital Claro Es decir Jamás Vas a encontrar Una persona Que ande con cédula Claro Y vos para entrar Aparte de la entrada Sacada en su momento Tiene que presentar la cédula Claro Entonces El verticalazo Fue parejo para todos El problema tuvo Alguna vez Plaza Colonia O el tanque O el equipo Que jamás Tuvieron ningún Venido Pero el verticalazo Para todos Y eso Me parece Que eso es Mucha hipocresía De esa parte Porque creo que No puedes hacer Tantos daños Y yo creo Que tienes que entender Que no puedes seguir Esto así Que tenemos Que buscar la forma De Porque si yo quiero Sacar la seguridad Y tomo medida Que no vaya nadie Es lógico Si no hay nadie Donde se va a pelear Un día fuimos Un partido Hace unos años Cuando estábamos En la B Y Plaza por lo general No arrastra gente Salvo los familiares Los que están Acá No vienen De Colonia Hasta acá Y Esto es verdad Es otra La famosa anécdota Del fútbol uruguayo Echen Al único Parcial que teníamos La única entrada Que había vendido Plaza Solo estaba en la tribuna Y Le van a pedir Los documentos Entonces Yo te digo Porque El juego Lo denunció Y yo me arrimo Y le digo Pero ¿Por qué Vas a mandar A la policía? No Porque está Exitando la violencia Pero estamos Dejando pelear O sea Hay una sola persona ¿Quién va a exitar? Si va a pelear Al mismo Entonces Y el juez Me miró Como si Tienes razón Porque vamos Que estamos pegados Claro ¿Cómo vas a poner Dejando la violencia Y vendiste una entrada? Claro Claro Sí, tremendo Tremendo Hay cosas que Se arrede a duele Pero hay que hablar Claro Y bueno Y también tocábamos temas Como lo que están pasando ahora El tema de los empresarios ¿No? De cómo cubrirnos Como Carlos Te pongo un ejemplo A ver Ya profundizando los temas De lo que se tocó ayer Acá hay una realidad Acá hay empresarios Que funcionan De una manera correcta Haciendo el camino correcto Y hay empresarios Que toman otro camino En el caso de Fonseca Por momentos En los últimos años Sobre todo Ha tomado otro camino Y cuando ha tomado otro camino Ha necesitado de algún club Donde el jugador que saca Menor de edad Que el equipo que lo forma No termina Después generando justamente Los dividendos De esa formación De la inversión que hizo Y aparece algún club Par O sea Colega De ese club original Que sí formó al jugador Que termina siendo Como el lugar De catapulta De una futura transferencia ¿Me explico? Entonces me parece Que llega un momento Donde los clubes Que ayer se reunieron Tienen que ser Lo suficientemente solidarios Para no permitir Ese tipo de cosas Totalmente El problema es que Cuando una persona Está desesperada O no puede llevar Ahí está el tema No puede llevar Comida para alimentar A sus hijos Es capaz también De hacer cosas Que está Contra La ética Contra lo que sea Claro Pero yo te pongo El ejemplo De Atena de San Carlos Donde tengo gente amiga Que mucho quiero y respeto Pero esto que pasó Con Gonzalo de la Torre Hace ya prácticamente Un año y pico Casi dos Supongamos Está bien Era un tema De necesidad ¿Cuánto le sirvió Hacer esta situación De arreglo A Atena Que en el día de hoy Le debe cuatro meses A los técnicos Y por ahí de repente Entre cuatro y cinco meses A los jugadores ¿Me explico? Entonces Miramos el árbol No miramos el bosque No miramos El contexto Que tenemos que mirar Por donde se van desarrollando Y lo que hacemos es Darle pasto a las fieras Favorecer Este camino complicado Que algún empresario Puntual toma Y no El camino Que debiera tomar En cuanto a Reconocer a una institución Como el formador De un club El formador Perdón De un jugador Y desde ahí Hacer como intermediario Las negociaciones necesarias Para transferir Donde el empresario gane El chico gane Y el club que invierte En el chico gane también Lo que pasa es que está todo Estoy de acuerdo totalmente Con lo que tú decís Pero también hay que entender Que el tema de intermediario También No existe en este medio Si existe Que estudiador en Europa Durante este día Y el intermediario Es un intermediario Que cobre una comisión Acá no cobran comisión Sí, claro, claro ¿Eh? Eso como primer medida Debería Debería ser así Pero ahí tiene que intervenir Como bien lo dijo Palma Otra vez que lo escuché No tiene que intervenir Gobierno Porque tanto que Meten verticalazos Y este y lo otro Están haciéndose lo distraído Porque acá Ustedes no saben O capaz que sí lo saben Las instituciones Están haciendo esfuerzos Tremendo Para cumplir Con todas las obligaciones De BPS De todos los que se ha impuesto Este Y formar Y yo sigo sosteniendo Que es una de las Actividades que Que le dejan Al Estado No solo una parte económica Importante Que no va derivado No va No se vuelca tampoco Al deporte Se vuelca No sé para dónde va De los impuestos Que se pagan Este Y esos son temas Muy delicados Que ya No se puede hacer mal Lo distraído Si 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 quieren mejorar esto Tienen que estar encima De la gente Porque como bien dijo Palma Y me acuerdo No se puede hablar De una comisión Cuando de repente Actúe un 5% Un 10 Y el otro 90 Se lo lleva a la intermedia Y no para impuestos Te consulto Hablamos todo En Europa es al revés Está del 10% Para el intermediario Y se respeta A rajatabla No No sé si soy claro Sí, sí Absolutamente Los representantes Están poderosos En este caso Porque invierte En un solo jugador Este Y juega con la conciencia De ese jugador Este Y después Tiene el derecho Porque acá son dos partes Pues se forman tres Cuando tendría que haber Dos partes Y una parte Y una parte que sea solamente Del capital Que salga una comisión Pero no Acá se forman tres partes Y hay que poner de acuerdo A las tres partes Y vos sabés que a veces Es muy difícil Poner de acuerdo A las tres partes Exactamente Que hay una parte Que tiene El poder De convencimiento Tal Porque compró La conciencia Del chico Que no está preparado Para manejar esta cosa Este Con un auto Con No sé Muchas veces Hasta con un par de zapatos Este Sí O de repente Abonándole a la familia Mensolvente Claro Como pasa Claro Y si no va por ahí Va por al lado de los padres Lógico Entonces Este Pero ahí sí Este Estoy Totalmente de acuerdo De que lo hacen Y son Responsables Absolutas Por no Pero a veces Las necesidades Son Muy importantes Carlos te consulto Conclusión De lo que aconteció ayer De acá en adelante Que va a haber una nueva reunión Se van a poner a trabajar En temas puntuales Contanos Y creo que estamos Acercándonos A que por primera vez Pase Algo De señores Si no quieren Jugar mal fútbol Los deletivos Acá son honorarios No juguemos mal fútbol En estas condiciones No se puede Exigir 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 Y al cambio No hay nada Vos pensás que llegó el momento Vos pensás que llegó el momento Por todo lo que estamos hablando Por algo que te voy a consultar En un ratito Que pasa Por la realidad Que vos Tu concepto Sobre lo que está pasando Con los jugadores En lo local En lo internacional Para vos llegó el momento De parar el fútbol Empezar a Barajar y dar toda vuelta O pensás que tenemos que seguir Buscando soluciones Sobre la realidad Que estamos viviendo Mirá Yo por Yo por primera vez Veo que hay un sentir De que esto no va más Ajá Y se arrimaron equipos Que son modelos Para entender Y decirnos Que sí Que llegó el momento De que no se puede Seguir así Que si le exigas Tanto el fútbol Y se le da nada Porque no se le da nada Y no tampoco Porque queremos Pero que nos den La garantía Ya que nos exigen De que De algún tipo de base Que nos respalden Como que sea Nosotros nos exigen Véanme Pagar el MPS Si no pagamos el MPS Y los aportes Este Tenemos una multa Muy grande Este Y se acumula Como ha pasado Hay instituciones Que han dejado fortunas O pases enteros Dentro de Para el Estado Y nunca se vuelca nada Y todavía El Ministerio Interior Genera recursos Propios A través de esto O como con las cámaras De seguridad Que nos exigieron Como un buen tino En el Ejecutivo Consiguió recursos Para pagar las cámaras Y después querían Usar las cámaras Que la pagó El fútbol Para usarlas Para otros eventos Que todavía Tenemos que alquilarlas Tenemos que alquilar Porque compramos Y hay que alquilarlas Creo que son unos 18 pesos 20 pesos Por entrada Que tenemos que pagar Para usar las cámaras Y tenemos que pagar A la red De cobranza O otro De su impuesto más Es decir Creo que son 24 pesos 25 pesos Por entrada Estamos sumando Estamos ahí Ya estamos En 40 y pico Pero a su vez Tiene un porcentaje La gente Que trabaja Como En la portería Y en la venta De entrada Los boleteros Aunque no vayan Porque se vende Por repago Hay que pagarle igual No sé cuántos El monto Y empezamos a sumir Seguir sumando Y sumando Se hace una cosa Que es incontrolable Todos exigen Todos piden Y los clubes No tienen recursos No tienen recursos Y hoy Se juega déficit Y lo único Es clubes Que han tenido La suerte De sacar algún valor Sostenerse Los demás Se van enterrando más Y están esperando Que venga uno Con una limona Y haga Este tipo De triangulaciones Que están Están mal Carlos te hago Las dos últimas Agradeciéndote Este rato Por un lado Contanos cómo está Facundo Waller Que la verdad Nos tiene bastante Preocupado De un chico Que para mí De lo que ha salido En los últimos tiempos Es de las figuras Del fútbol uruguayo Y seguramente Ustedes tienen Cifradas Mucha expectativa De hecho Vos Ha viajado Hace poco tiempo No solo a la Copa del Mundo Su 20 Sino también Al viejo continente Por una posibilidad De negociación Cómo está Desde el punto de vista Sanitario Y después Una breve reflexión Sobre lo que vos Pensás con relación A lo que está pasando Con los jugadores Y este movimiento Más unidos que nunca En la directiva De la Mutual Siendo que vos En su momento También fuiste jugador Bueno En el caso Waller Es como bien decir Yo estuve reunido Con el presidente De Fica Con la Sampdoria Nosotros en la Sampdoria Estamos muy cerca De armar un convenio Porque una de las cosas Que yo transmitía A los directivos Que De esta altura De la vida Hay que transmitirlo Que uno Puede dejar ¿No? Este La situación De vez cuando Cuando una selección Viaja Que si es Un Una buena marca La selección Gruesa Es una buena marca En el mundo Este De aprovechar Que de repente Por rotación Y con algún Funcionario de la selección Pueda Hacer contactos Para Con clubes Donde vayan El otro día Fueron a Italia Fueron a Irlanda Y que se vayan Estorotando Directivos Para Pero no para pasear Sino para hacer contactos Para buscar Convenios Porque Uruguay Es una buena marca Este Para poder Ayudar a los clubes A seguir creciendo ¿No? A mí me abrió Muchísimo la cabeza Los viajes A España Y hemos hecho Contratos muy importantes Eso Te lo dejo De llapa Como digo Porque Me olvidé Y se habló Este Creo que es muy interesante Porque hay que seguir Creciendo Después la otra pregunta Me sirve por Waller ¿No? Sí El aspecto sanitario El chico Sí El aspecto sanitario No estoy muy preocupado Este Waller No está bien Se le hizo una resonancia Cuando llegó acá Y Y das Todo De que Él tiene Los ligamentos cruzados Rotos Claro Más que nada Nosotros El viaje había sido Tan positivo Que no es ninguna oferta Ahora De la Sampdoria Que nos iba a pasar Por escrito Y yo tengo que plantearle Que Que el chico tiene Claro Que tiene los ligamentos cruzados Roto Claro Y que ahora Lamentablemente La intervención Carlos Se hizo siete meses Inactividad ¿No? ¿Cómo? Que no Ahora Con esta lesión Generalmente son lesiones Que te llevan Un proceso de recuperación De seis o siete meses No tengas duda Y bueno Estamos en eso Tratando de buscar La mejor elección Para la recuperación Del chico Y bueno Son los rasgos De este oficio ¿No? Sí, está claro Está claro El chico tiene además Una característica A ver Si en su vida En los momentos críticos Es como juega el fútbol Y además es un chico Muy joven Y muy sano Va a salir De esta situación Hay un proceso Que cumplir Porque hay todo Un procedimiento En cuanto a la recuperación Que hacer Después seguramente De la operación Que se le haga Y con el tiempo Va a terminar Siendo transferido El tema claro Que lo que te complica Es esta situación puntual Tomando en cuenta Que no todos los días Vos tenés una oferta Por un jugador Genuino del club No, no solo genuina Que fue un hecho Que rompimos Un mito en el fútbol guacho Porque se formó Yo cuando llegué Con los sueños Que llegué a Colonia Fue un sueño Que siempre quise Llevarlo con el chico García Es formar El primer equipo profesional Del país Y lo hemos logrado No importa hoy Como estemos en la tabla Somos un equipo Profesional Nosotros Todo lo que entró Invertimos en cancha Sintético En concentración Y ahora estamos En un country Todos buscando recursos Tenemos un par de ómnibus Para trasladarnos Y todo esto Se coronaba Con un jugador genuino Porque Quiero que me entiendas El interior Que siempre es dejado de lado Siempre es dejado de lado Estaba preocupado Tanta cosa A veces se quejan Que tienen que ir Una vez al interior Nosotros bajamos 72 veces por año Siempre He dejado de lado El interior Y era genuino Porque él se formó En plaza Hizo todo No tuvo que venir A Montevideo Como otros Que son muchísima gente En el interior Y se Y se termina De formar En Montevideo Claro Esto fue Rompimos algo Que para nosotros Era muy importante Para que los padres Digan ¿Para qué vamos a tener Que mandarlo a Montevideo A formarlo Si acá tenemos Un equipo profesional Que lo formó Y mirá Que jugador sacó Y que persona sacó Claro Claro Entonces Eso Pesa a veces En la balanza Muchísimo más Por el futuro Que podía venir No sé si soy claro Sí, absolutamente 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 Acá está seguramente Respaldar al chico En todo este proceso Acompañarlo Lo que más se pueda Y que en el tiempo Que demore Pueda volver Y seguir siendo El mismo jugador De siempre La verdad Y tiene todas las condiciones Para hacerlo Sí, además Lo escuché a Coito Y era Que nosotros también Y hago también Homenaje a Gabriel Añón A Washington Tice Que lo agarramos De chiquito Y que formamos Y pasábamos Las penulias Que pasábamos Porque no tenemos Ningún tipo de recurso No es en Plaza Colonia de ahora Sino en Plaza de la Colonia Que teníamos que hacer Un baile Para buscar recursos Vender chorizos Te estoy hablando Campeón del mundo Como era Como era Tai O campeón de Sí, sí Vos sos campeón del mundo Pero sí Vendíamos chorizos Para buscar los recursos Para poder viajar A Montevideo Para jugar Claro O a Zacoyada Y bueno Eso es un homenaje Y eso también Se lo agradecían Porque No los que Los que damos ahora Los que terminamos Esto Si no es lo que empezaron Y eso duele Porque Es así de fútbol Y hay que mirar Para adelante Y seguir trabajando La última pregunta Porque ya se me viene El micro informativo Sintéticamente Que me digas tu opinión Con relación a lo que está pasando Hoy entre los jugadores Vos fuiste jugador de fútbol Del gremio Todo este movimiento Más unidos que nunca Que son Entre 500 600 jugadores Y una directiva De la mutual Que es una directiva Que no representa a nadie Porque la fuerza viva Que son el gremio Y los jugadores Están enfrentados Yo creo que esto es inviable No entiendo Yo creo que esto va a traer Tiene que haber Una reproducción muy grande No puede Además hubo una cosa Muy grave Que la directiva Denunció a sus A sus asociados Denuncia penal Este Son fácil De gatillar Porque yo también Tuve que ir al juzgado Este Ellos Muchas denuncia penal Les gusta Denuncia penal Este Con gente Como se llama Del mismo lado Este Es hora que Que acaba también Ser una gran señal Sentir ese muro Que Hace mucho tiempo Este Espadrinando A mucha gente Que no Que no Que no corresponde Que no va directamente Con los que son los jugadores de fútbol Carlos gracias por estar Abrazo grande Y hasta cualquier momento Dale Un abrazo para todos